Bueno, como año tras año venimos haciendo la firma de los convenios escolares que nos permite trabajar en conjunto con el gobierno de la provincia en esta materia tan importante que es la educación pública. Es la manera, si bien la educación pública es una responsabilidad en principio del gobierno de la provincia, nuestro espacio político ya hace mucho tiempo que ha decidido trabajar en conjunto con todos los municipios, lo cual permite que nosotros podamos hacer nuestro aporte también hacia todo lo que tiene que ver la materia de educación, con algo tan importante que nuestros niños no solamente tengan una buena currícula educativa, sino también tengan un buen transporte, que puedan llegar a su escuela, que puedan tener una sana y una buena alimentación, que puedan tener esa alimentación sea un desayuno, un almuerzo y una merienda, que nuestros edificios escolares tengan un mantenimiento acorde para que cuando asisten tanto los niños como los docentes, como todo el personal que trabaja en las escuelas, esté en condiciones, la sanitización. Bueno, en definitiva lo que permite la firma de los convenios me parece lo más profundo es este trabajo mancomunado entre el gobierno de la provincia, los municipios de todos los signos políticos, me parece también un dato distintivo, trabajando para que en algo tan importante, en algo que nos une, que es mejorar la educación de nuestros chicos en Río Negro, lo podemos hacer en conjunto. Pues significa garantizar el transporte escolar gratuito para aquellos niños, niñas y jóvenes que por distintas circunstancias necesitan ser transportados desde su vivienda hasta el establecimiento escolar. Así que bueno, la inversión que hace el Estado en este sentido, considerando por ejemplo el caso de Viedma, que es una inversión anual más o menos de 300 millones de pesos en transporte escolar gratuito, me parece que por sí solo habla de lo que significa el esfuerzo que hace el Estado en este caso para garantizar la educación pública en esta circunstancia en donde los alumnos necesitan de este servicio. Y junto con ellos, por supuesto, ni hablar de lo que significa también la asistencia alimentaria en los distintos establecimientos escolares, convenios que también administra y ejecuta cada municipio que ha firmado estos convenios. La verdad que siempre es muy importante para todos nosotros para llegar con las buenas prestaciones a cada uno de los establecimientos educativos. Hace un tiempo en nuestra localidad no se firmaban los convenios, desde que asumimos nosotros empezamos a firmar los convenios, tenemos un diálogo muy fluido con todos los directores de la escuela, hay un trabajo mancomunado en conjunto y realmente llegamos con las soluciones de otra manera. Entendemos que cuando los trabajos se hacen en conjunto, cada cual cumple su rol, realmente lo que se ven beneficiados en este caso son los jóvenes y en esa línea trabajamos. Bueno, Dinahuapi ha venido firmando estos convenios con el Ministerio de Educación todos estos años. Es muy importante porque si bien a nosotros nos genera todo un trabajo aparte, pero nos aseguramos de que las escuelas estén en condiciones porque nosotros tenemos mantenimiento y toda la parte de alimentos en las escuelas de doble escolaridad o jornada extendida. Así que, bueno, digamos, es un trabajo que nos demanda personal y demás, pero que lo hacemos con muchas ganas y con mucho, siempre urgencia, por los chicos de Dinahuapi, por supuesto. La verdad que trabajar en educación para todos los que estamos en alguna función de gobierno es prioridad y en este caso también es una continuidad de todo lo que trabajamos en conjunto con el gobierno provincial. Así que para nosotros es un gusto poder trabajar en conjunto para garantizar la educación y todo lo que hay que resolver para que, en definitiva, nuestros niños y niñas puedan tener clase normalmente. Sumado también a algo que es muy importante y que hay que destacar, que esta posibilidad que nos da el gobierno provincial permite que todos estos recursos que se bajan a través del municipio pueda quedar circulando en la localidad. Así que eso también es un dato que, si bien no es el eje principal, porque el eje principal es garantizar la educación y el funcionamiento de las escuelas, también a las localidades nos sirve que todo ese recurso, al bajarlo a través de los municipios, recircule dentro de nuestra localidad y genere trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!